Es un proyecto a largo plazo que busca rescatar las cuencas de los ríos que confluyen en el río Aselguate, que atraviesa varios municipios de San Salvador y relaciona a más de un millón y medio de sus habitantes. El plan a largo plazo espera dejar este río, que es el más contaminado de El Salvador, transformado en un río limpio, en un río vivo, con paisaje, con disfrute para la comunidad urbana del área metropolitana de San Salvador. Iniciarán con un proyecto piloto en nueve comunidades, que harán intervenciones, que van desde una investigación, capacitaciones, hasta manejo de desechos sólidos, limpieza y tratamiento de aguas del río. Una inversión inicial de más de 40 mil dólares. Es un plan quinquenal que va a durar todo el periodo presidencial y que va enfocado especialmente a reducir la vulnerabilidad que pone en riesgo la vida de muchas personas. Este es un proyecto de alta envergadura, y pienso que independientemente del gobierno de turno que esté presente, es un proyecto estratégico que requiere el concurso y el apoyo de todos los sectores. Una iniciativa que también incluye la participación de las municipalidades, el sector privado, cooperación internacional y la comunidad. Podemos trabajar, hay que trabajar con nuestros hijos. Tiene mucha importancia porque acuérdense que si el río se mantiene sucio, hay muchas enfermedades para tantos niños que hay en la comunidad. Este es un ambicioso proyecto de largo plazo, pero que se espera que las actuales y futuras generaciones den seguimiento para concretar ese sueño de rescatar el río Hace el Guate. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.